Buenas tardes, venimos con doña Olga. Aquí estamos con doña Olga de nuevo, por aquí estamos con soy la maquinita. ¿Cómo está doña Olga? Bien. Qué bueno. Yo tengo que trago amargo todavía. Por fuera está bien, pero por dentro no. Así es. Nada más que me siento destrozada todavía porque saben que este vacío nunca puedo, solamente con la fuerza de Dios. Sí, solo Dios le puede dar la fuerza. Porque esperar las horas tal vez que mi hijo entraba, estarlo esperando. No es fácil. No es fácil. Sí. Aquí recobrando la fuerza de mi Dios. Sí. Déjate todo. Doña Olga ahí se come. Imagino que la comida doña Olga no le haga caer ni bien, ¿verdad? A dejar fuego. Solo Dios y su poder que le puede ayudar para darle la fuerza. Lo único que me llena también es saber de que mi hijo no fue el que desapareció tal vez por las maldades. Sí. Me ha dejado con mi cara levantada porque tan siquiera murió en un... Él falleció en un momento sin de labores en su trabajo. No, tal vez no un golpe que me dijeron te lo mataron porque él tal vez andaba en cosas malas, mi hijo no era de eso. El de trabajo a casa, el de trabajo a casa, tiene que llevar de su trabajo al golpe y salir. Sí. Sí. ¿Ustedes más que todos testigos? Sí, lo conocimos, que fue un buen trabajador. Un burro muy respetuoso. Sí. Eso Dios me dio esa oportunidad, esa valentía, ese valor tal vez de poder que esté mi hijo honradamente, pobremente, porque sí, la pobreza siempre es, pero es un orgullo. Sí. Y tenemos a Dios en nuestro corazón, que es el único que lo llena. Sí, así es, doña Olga. No es fácil, porque todavía pienso que mi hijo está, que todavía lo tengo, pero es mentira. Sí, no es fácil. Doña Olga, pero usted siempre órale a Dios, que él responde. Sí. Bueno, ella es doña Olga, miren mi gente, yo aquel día la grabé un video pregrabado y pues tenemos respuestas con Patricia Varela, ¿verdad? Que ella se tocó la conciencia, el alma, Dios la tocó y le mandó sus mil lempiras para que de algo le ayudara. Y esperemos que tal vez haya otras personas más que se suman a la causa, ayudarle a ella, porque ella quedó desamparada, sin su hijo, lo perdió. Entonces, alguien que siga apoyándola me puede escribir a mi WhatsApp al 504-95-73-9277, mi número de WhatsApp, si usted tiene la voluntad y siente a qué bondad de ayudarle a ella, ¿verdad? Sí, entonces la vamos a venir a entregar aquí. Mira, aquí está haciendo ella frijoles, ¿on eso, hermano? Mira, qué rico. Mire, ve, está cocinando frijolitos. Con los huevos adentro. Y aquí es el huevito donde ella cocina. Por allá tiene su mesita. Aquí vive ella, miren gente. Sí, ella vive ahí. Ella, lamentablemente, una lámina de zinc, le quitó la vida a su hijo, el que le ayudaba a ella, con sus sagrados alimentos. Con lo poco que él podía, le ayudaba, ¿verdad, doña Ola? Sí, así es. Porque él tenía también su niña tiernita. Y con los deditos de ella no podía trabajar de la manera, yo no tan siquiera deseara. Mire, ella también, ella tiene sus manitos con sus dedos así. Ella no puede depender de un trabajo. Porque ella es así, de su manito. Entregárselos hoy a los mil empiras de parte de Patricia Varela. Aquí vamos a entregarle los mil empiras a doña Olga, mira. Tal vez algo le venden de servir para sus pastillas o medicamentos, porque él le mira un poco de cara a ella, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo para la comida, sino que también ella tiene que vitaminarse, porque ella la miro bien demacrada yo a ella. Sí, así. Durante el fallecido del muchacho, pues yo la miro de caída a ella. Me imagino que no le pegan nada de ánimo de comer. Ella le agradece a todos los suscriptores para que le puedan echar la mano a ella y también a Patricia Varela. Gracias, que Dios me la bendiga. Sí. Que usted ande, ¿verdad? Y su familia también. Aquí le vamos a entregar los mil empiras a ella. Gracias, Patricia Varela. Aquí ya la estamos entregando, mire, muy, que Dios la bendiga por ese gesto. Mire, dele las gracias a Patricia Varela. Gracias, gracias, entonces, porque deseamos que Dios derrame bendiciones en ese corazón que Dios ha tocado abundantemente. Ahora vamos a orar al Señor porque esto es de gran ayuda. Sí, porque tengo que comprar los medicamentos, me siento muy decaída. Sí, no, no, no está bien. Usted era más gordita, miren qué delgada está ella. Un suero, voy a poner, mire que a mí una muchacha ahí me mandó para poner mi suero. Pero no hay quien me lo ponga. La muchacha que me lo iba a poner, se fue. De emergencia la mandaron para Ampera. Bueno, doña Olga, la vamos a seguir visitando, oiga, vamos a seguirle entrevistando para ver si alguien más se sume a ayudarle, ¿verdad? Sí, bueno, los vamos, mi gente, saludos, dejen su like y compartan este en vivo, este video pregrabado. Despídense, doña Olga. Bueno, gracias, entonces, a todos, porque Dios es el que toca corazones, ¿verdad? Y derrame bendiciones al Señor, igual que a ellas, que ellas son mis amigas. Sí, fuimos vecinas, cercanas. Ellas, me imagino, ellas no tienen hija de mi persona, ni de mi hijo, porque yo bien conocía a nosotros, las personas que les somos. Sí, es verdad. Y yo les doy gracias a ellas, porque ellas han convocado a mí, y ellas saben por qué. Sí. Yo los mando para acá, no soy. Sí, Dios los ha tocado a ellas, y también le diremos adiós, que Dios sea, le regaló bendiciones. Sí, bueno, pues buenas tardes, mi gente, saludos. Saluditos a todos.